La Asociación de Alimentos Nutritivos Cochabamba, que comprende a cuatro empresas, lamenta que la Alcaldía no esclarezca ni efectivice la cancelación de más de 5 millones de bolivianos por la entrega de ración sólida que se hizo. Nosotros no hemos sido notificados oficialmente con el nuevo contrato, ni mucho menos nos han hecho llegar una copia de este nuevo contrato. Entonces hemos solicitado a nuestros abogados que corresponde tener un conocimiento de qué tenor y de qué se trata este contrato. Hubo una observación en la cual no se menciona el reconocimiento de las entregas anteriores. Nosotros no estamos dispuestos a donar ni a regalar nuestros productos, ni mucho menos nuestra inversión. Entre tanto, la Alcaldía señala que están a la espera del análisis de su propuesta, sin mencionar si cancelarán la deuda o no. Estamos esperando que suscriban el contrato. Hay avances muy importantes y nosotros tenemos por lo menos el compromiso de ambas partes de no adelantar cuáles son estos acuerdos y solamente resta a ellos suscribir este contrato. ¿Qué plazos se han dado para esto? Todos estos aspectos de la deuda, de los plazos, de los términos que tiene que tener el contrato, se están dialogando. Ante el incumplimiento y el constante pedido a la alcaldesa suplente para que normalice la entrega del desayuno escolar completo, el concejal Sergio Rodríguez presentó la denuncia penal por incumplimiento de deberes ante el Ministerio Público. La denuncia que hemos presentado hoy en la Fiscalía contra José María Leyes Justiniano, contra la actual alcaldesa suplente temporal Karen Suárez Alba, contra la licenciada Andrea García Magne, contra el doctor Jorge Ernesto Ibáñez Rodríguez, y contra el doctor Sergio Soria Orozco, que serían las cinco personas que no han cumplido sus deberes, que se van a guardar el contrato, que prácticamente más de 50 días lo han tenido en su escritorio, sin tomar ningún tipo de decisión. Y a raíz de eso, más de 170 mil niños y jóvenes en edad escolar están privados de un desayuno escolar completo. Gracias. 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 Gracias.